Y de verdad que en este programa nos ha pasado de todo. Y Luis Fer, miren nada más lo que nos muestran los bloopers enamorándonos. Amigos míos, bienvenidos a los bloopers enamorándonos porque el amor no es el único propicio que tiene el hombre o la mujer. Bueno, depende del caso. Esta vez comenzaremos con Tomás Goros que de acuerdo a su opinión dice que no es importante tener condones. Bueno, bueno, perdón, perdón, perdón. Preservativos y otros precauciones para el alma. Porque ojalá existieran condones para el alma. ¿Y qué? ¿Eso se compran en farmacia o en donde? Cuéntenme, cuéntenme. Yo quiero saber también de qué están hechos, de plástico, de látex. Pero oigan, si hay de todas las tallas porque de repente mi alma se pone muy grande y no quiere... Pero ya, olviden eso y sigamos con Gonzalo que Gon se puso súper romántico. Saben de la catunqueño, inventa palabras, pero vamos a ver qué fue lo que dijo el día de hoy. Oye, Memo, lo que te checa, te choca, ¿no? No, no habrá querido decir esto. Y es lo que te choca, te checa. No inventes más frases, ¿eh? No inventes más frases. Claro, porque no es lo mismo las ruinas de Machu Picchu que Machu te mete el picchu y te deja en ruinas. Y si ustedes han preguntado qué es lo que hace Serrat cuando no está a cuadro, ¿sí, claro? Vamos a ver qué es lo que hace. Bueno, ya sabemos, ¿no? Serrat es una chica de negocios, tiene que estar atendiendo su trabajo, sus cosas, a sus fans tiene que estar atendiendo. Pero, ¿ustedes saben qué es lo que hace Serrat cuando no está en el celular? Bueno, amigos, seguramente estaba estoqueando la vida de Juan Carlos, pero, ¿ustedes saben qué es lo que hace cuando no está checando la vida de ese cortecito argentino? Vamos a ver. Seguramente Serrat tiene nomofobia. Sí, no, 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 no homofobia, no homofobia, no homofobia, que es estar adicta al celular y también un poquito a su ego. Yo le quise decir un par de cosas y para qué les cuento cómo me fue. Muchísimas gracias por ver los lupes de Enamoranos. Yo soy Lifer, fíjense mucho. Bye. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.